Bueno señores, voy a empezar con este personaje a ver que tal Es la primera vez que voy a jugar Bueno, se le da aquí Hay estos mapas, no hay mucha gente por lo que vemos, no sé, nos meteremos en el 8-1 que hay 16 Y a ver que tal mi primer día como superviviente en el DAZ Un amigo me ha dicho que hay igual de chetos que infectatio Lo más probable es que sea verdad Pero bueno, ya veremos Si hay menos gente, también tenemos en cuenta que son servidores estadounidenses Tienen otro horario Y posiblemente también haya tan poca gente que sea por eso Por el horario Tienen otro horario, a lo mejor hay, yo que sé, puede ser de madrugada o de noche, no lo sé Ahora mismo las horas que hay de diferencia Y posiblemente hay menos gente por eso Al no tener servidores europeos Que sería la hora Mira, es de noche Vamos a ver donde estamos en el mapa Se ve como más colorido, más chulo No sé dónde estoy, la verdad Estoy aquí Bueno, vamos a ir a Frosty Pine Se ve aquí, Frosty Pine Voy a dejar de grabar porque no se ve muy bien de noche Cuando esté en Frosty Pine y se haga de noche volveré a grabar Se haga de día, mejor dicho Bueno, ya estoy llegando a Frosty Pine He subido un poco la gama Y se ve que se ve perfecto Como cuando era El infectatio antiguo Aquí hay una barrera que no me acuerdo que estaba Y allí veo como se hubieran echado una bengala a alguien Vamos ahí a investigar A ver qué tal Aquello es como si alguien hubiese tirado una bengala ¿Ves? Tiene una cosa en este juego Que cuando corre cambia de imagen Cambia de, digamos De forma de disparar No sé si eso es así porque es fijo O que alguien ha echado una bengala Hay cosas Que son iguales que V1 Y cosas que no Que hay, yo que sé 16 personas Aunque sea Bambi me he querido meter En un servidor que hubiese gente Digo, por Porque si hay alguien Hay un poco más de emoción Me matarán fácil A mi personaje no está muy No tiene muchas habilidades Y no tiene armas Me matarán fácil Pero da igual No importa Como veis los gráficos son más como los de V1 Y otra cosa Tampoco se escucha Al andar como cuando era V1 Solo según que zonas Esto yo creo Que no es que la haya hecho alguien Esto es del mapa Porque si no la bengala no dura tanto Pero bueno Como nunca Nunca haya venido por aquí No sé si es que la ha tirado alguien O posiblemente sí Porque parece vengalas Tío Posiblemente alguien haya Haga tirado eso No lo sé No estoy seguro Como es la primera vez que vengo aquí Mira El zombito Veis no se escucha los pasos Según que zonas Sí Mira Subes por aquí Y se escucha Los zombies Hay que tener más cuidado Porque es como Como era el juego antes Resulta que los zombies Te suben Te pueden subir a según que sitios Tener cuidado Y te detectan muy pronto Porque No está mejorado mi personaje Venga Mi primer zombie 15 De experiencia Ole Que recuerdos Solo que ahora Es como si supiese mucho más Porque es muy parecido Vamos a lo tirar un poco aquí Si es como el V1 Yo me acuerdo Los respawn de las armas Y de todo Lo que pasa es que Claro Esto puede haber cambiado Totalmente Esta osinera Me acuerdo Que podías entrar Ahí hay una tienda campaña Que no Pero aquí no se puede entrar Por lo que se ve A ver que hay aquí Tampoco hay nada Me he estado dando cuenta Que hay muy poco loot Otra cosa que tiene este juego Es que tú puedes comprar todo Todo lo del juego Lo puedes comprar Inclusive las armas Cosa que está muy bien Y que no está muy bien Porque si pones dinero Siempre vas a tener ventaja Peor que defecta Tiene ese aspecto No hay nada de look Allí también hay como Unas llamas O no sé Vamos a investigar Que hay por aquí Qué susto tío ¿Esto qué? Comida Vamos, vamos Comidita Algunos putos zombies Como hemos dicho Esto es Frosty Pine Me lo conozco bastante bien Pero he visto Ya he comprobado Que hay bastante Cosas que no existían Por ejemplo Esas casetas No existían Y ahora vamos a ir a La comisaría Supuestamente la comisaría Había armas Quiero correr ¡Uno! ¡Un pavo! ¡Oh! Bueno, mi primer día Ya sabéis cómo salió Fatal Alguien me mató De lejos Rápido Y claro Sin skin mejorada Sin nada El tío Ha venido Me ha fundido Bueno, mi primera muerte En directo Con un pavo Que claro Lleva de todo Pero bueno Ha estado bien Para ser la primera vez Iba de sobrado Y no puede ser Y no puede ser